Le pregunté por el respeto a las instituciones. Insinuó que el señor Casado es un golpista. Le pedí que aclarara tan grave acusación, me invitó a tomar un café. El viernes pasado le remití una carta aceptando su invitación y proponiéndole un café debate público. ¿Dónde está la respuesta? A ver si hoy tengo más suerte y respeta usted su palabra y al Parlamento. Usted me ha preguntado si tengo respeto por el Parlamento. Esas preguntas, imagino que usted es consciente, no son preguntas de control útil para los ciudadanos porque hablamos desde aquí, pero hablamos para los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Cuando yo le contesto y a usted no le gusta, usted siente que se ofende al Parlamento. ¿Usted es el Parlamento? En esa visión personalista y absoluta que usted tiene del debate que usted tiene conmigo. Le invité un café como dos mujeres normales y corrientes, yo lo soy. Usted me ofreció un circo. Yo los debates los tengo aquí, con cámaras, taquígrafos y mirándonos toda España. Saque usted a los 155 escaños que sostienen este Gobierno de esa especie de falta de respeto que usted siente cuando discrepo de usted.